Sigue la guerra entre Ucrania y Rusia y esto pues ha traído algunas afectaciones a Guatemala en el ámbito económico y también en los precios de la canasta básica. Por esa razón me encuentro con el director ejecutivo Enrique Lacks de la Cámara Guatemalteca de Bebidas y Alimentos para que nos comente la posibilidad de la escasez de algunos alimentos en el país. Algunas previsiones de encarecimiento agudo y más prolongado de algunos insumos que usa la industria de alimentos y bebidas para procesarlos y llevarlos al hogar. Esto también, esta guerra ha causado algunos problemas en la cadena de suministros y escasez a nivel global de algunos insumos. Por ejemplo, el trigo, los fertilizantes que impactan a la producción local, el aceite en general y algunas como esas que usamos como industria. Esas interrupciones temporales de la cadena de suministros a nivel global va a tener repercusiones en algún plazo, en los próximos meses, en los suministros que podamos obtener. Nosotros le compramos a Estados Unidos, Canadá y Sudamérica la mayoría de los insumos que utilizamos a la industria de alimentos y bebidas y otros tantos a Asia. Entonces esto por el momento no se observa en el corto plazo de una escasez. Este es cierto que tendremos que ver cuáles son los inventarios que tenemos en el país para hacerle frente a lo que se viene o lo que ya está sucediendo en otras partes del mundo con el abastecimiento de insumos para la industria. ¿Podría brindar algunas recomendaciones a los guatemaltecos para evitar este abastecimiento como usted dice? Creo que los guatemaltecos y los que tenemos que hacer nuestras adquisiciones diarias debemos concentrarnos en lo esencial en este momento. Es decir, nosotros tenemos una dieta y esa dieta la tenemos que garantizar y con esto lo que estamos previendo es que toda esa dieta va a poder estar en el hogar. No sabemos a qué precio porque es un momento muy volátil en los precios, así como puede estar hoy a 100, mañana puede estar a 200 debido a los múltiples factores de los que estamos hablando. Pero la idea es que las familias tienen que concentrar su canasta básica en lo esencial y con esto, pues aquellas cositas que no son importantes en estos momentos, pues tendremos que prescindir de ellas. Y esta ha sido parte de la información que nos ha brindado el director ejecutivo de la Cámara guatemalteca de bebidas y alimentos respecto al panorama que se puede visualizar en los próximos días o incluso meses en el país respecto a la escasez de algunos productos o algunos alimentos que él ya ha dado a conocer.